Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el live. Un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Espero que nos den muchos me gustas. Por favor, queremos llegar a 10,000 seguidores aquí en TikTok, al igual que en YouTube y en varias. Cualquier cosa, cualquier duda, aquí estamos. Aquí les vamos a hablar un poquito del CTE que vamos a tener este viernes. Esta vez vamos a hablar... Hola, Marta Valtierra. Esta vez vamos a hablar de este campo formativo, que es lenguajes, que es la base de todo. La base de todo es el campo formativo en lenguajes, porque este campo formativo nos va a ayudar con los demás campos. Vamos a empezar a aterrizar este programa analítico. Para ellos debemos tener nuestro diagnóstico de comunidad o donde estemos, nuestro diagnóstico de escuela y nuestro diagnóstico de aula. ¿Para qué? ¿Qué les doy del consejo? Como aquí tenemos que conocer lo que es el campo de lenguajes, también les doy del consejo que tienen que ir viendo qué problemática pega con este campo y con alguno de los demás campos, porque también en algún momento los tendremos que aterrizar. Ahorita los vamos a ver por separado. Es un ensayo, pero finalmente es bueno ya irlo sabiendo, irlo conociendo. Cualquier duda que tengan, pónganmelo aquí. Aquí ya me pusieron que me ves, me puso hola. Fanny, qué bueno que se ha unido y estamos aquí. Gracias por los 15 me gusta y ojalá que lleguemos a más seguidores. Por favor, ayúdenos a llegar a 10 mil. Ya queremos llegar a 10 mil. Y bueno, ¿qué pasa con el campo formativo de lenguajes? Es uno de los más importantes porque incluye el español, ahora incluye el arte, lenguas indígenas y demás. Es un campo vasto, grande, extenso, con cuatro finalidades generales y de ahí muchas finalidades específicas que están en el programa sintético. De ahí vamos a partir. Una de las preguntas que se aborda es cómo se aborda el enfoque con las prácticas sociales del lenguaje. El enfoque no está bien definido en lo que es el plan ni tan siquiera en el programa sintético, pero por lo que se dice, vamos a seguir abordando las prácticas sociales del lenguaje que finalmente te llevan a un producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer al tener nuestros llaveros, que aquí los tenemos, con nuestros diferentes contenidos como narración de sucesos autobiográficos, comprensión y producción de textos explicativos y demás? Este campo tiene la finalidad de esa oralidad, de esa escritura que la tengamos, de esa expresión, de esa comunicación, de manejar ese lenguaje lúdico, creativo, aquello que nos ayude, de esa convivencia sana por medio de ese lenguaje artístico. Como decía la doctora Frada en los cursos en los que tomó con ella, más que nada aquí nosotros, a través del arte, vamos a llevar a cabo este campo formativo. Por eso es importante que al analizar nuestra problemática, la aterricemos con este campo y con otro, porque podemos usar uno, dos o tres campos formativos en nuestro programa analítico, que va a ser bastante grueso. Aquí dice que Hanau realiza una misión live conjunta, aquí varios se han unido, muchas gracias, ojalá que les den mucho me gusta. Este, ¿qué más de este campo? Su objeto de aprendizaje es la interacción que el alumno va a tener con el mundo. Y no lo vamos a limitar a la comunidad, sino al mundo, porque en alguna manera cuando llegue a la fase 5 y a la fase 6, hay un gran brinco que da, a diferencia de la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Gracias por todos los corazones, por los likes, por estar uniéndose aquí en este campo formativo de lenguajes. Bueno, su objeto de conocimiento, como les dije, es la interacción que tiene con el mundo. Su objeto de aprendizaje es la reflexión sobre el conocimiento. En esta parte tiene cuatro finalidades generales, y de ahí muchas finalidades específicas que están en el programa sintético. Cada fase, por ejemplo, en la fase 2 tiene 8 contenidos, en la fase 3 tiene 21, y en la fase 4 y 5 tiene 23, y de ahí tiene los PDA. ¿Qué son los PDA? Los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Ok? Gracias por todos los que se unen, muchos me gustan, muchos me gustan. Por favor, para que lleguemos a más me gustan. Acuérdense de nuestro paquete. Nuestro paquete contiene presentación, presentación del CTE, presentación del campo, cómo está conformado el campo, las finalidades. Tenemos un campo comparativo para las fases de primaria. Tenemos la fase 6, tenemos la fase 2, las especificidades de cada fase, y todo eso tiene un precio. Váyanse arriba. Ahí en mi perfil, ahí dice catálogo Qualin, y ahí se pueden ir directo a mi WhatsApp para que lo puedan pedir y lo puedan adquirir, aparte de un juego de ruleta, a un juego de la botella. La cosa es que nos vayamos apropiando porque necesitamos saber qué va a pasar para que lo podamos aterrizar a nuestro programa analítico. Las especificidades. En preescolar se persigue que el niño, pues en su lengua materna, pueda hacer esa interacción con el mundo, esos juegos, eso que es lúdico, que lo ayude a seguir. En lo que es la fase 3, se pide la alfabetización, la alfabetización del niño para que adquiera la oralidad, la lectoescritura y todo aquello. Otra vez se dice que no solamente con las letras, que vaya más allá, pero nosotros en nuestra autonomía decente vamos a decidir, ahí menciona el método Mijares, pero creo que nosotros ya cada quien va a decidir qué método le acomoda de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la problemática y de acuerdo a cómo se encuentra el grupo. Porque recuerden que en nuestro programa analítico debemos respetar esos tres diagnósticos y mañana les haré un TikTok sobre eso. Si tienen alguna duda, también me la pueden preguntar aquí, creo que hasta ahorita no ha habido alguna duda que tengan, algo que quieran. Denle muchos me gusta, por favor compartan el like para que nos sigamos uniendo. En esas especificidades. En lo que es la fase 4, sigue pidiendo esa interacción con el mundo, esos lenguajes artísticos, esa diversidad lingüística, que la respetemos, su lengua materna, que se respete, que se tenga. Pero aquí me causa, fíjense, que algo mucha curiosidad, porque dentro de la labor del docente, en la fase 4, te dice que hasta ahí puede el niño adquirir la lectoescritura. Pero yo creo que serían muchos años y con todos los concursos que nos piden y demás, no que se estarían perdiendo, sino que sería mucho tiempo en que el niño no aprenda a leer o a descodificar lo que tiene que realizar. Entonces, está muy complicado esa parte. Y lo que es la fase 5, da un gran brinco, porque entonces te dice, de primero a cuarto, puedes respetar que el niño todavía no adquiere la lectoescritura, pero en la fase 5, ya te dice que sea autónomo, que se ponga a investigar, que tenga argumentos, que fundamente, que entienda lo que es verdadero de lo falso. Entonces, da un gran brinco. Por lo tanto, nosotros en la escuela vamos a decidir cuándo van a adquirir la lectoescritura, siempre respetando los tiempos de los niños y demás, porque recuerden que el enfoque de este plan son los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Por lo tanto, nosotros nos vamos a adaptar a los niños, no los niños a nosotros. Pero vamos a hacer lo que más nos convenga a la escuela y a la comunidad, sobre todo a la comunidad, porque este programa se trata mucho de la comunidad. Nuestro programa analítico se va a enfocar a qué problemática tiene la comunidad, qué problemática tiene la escuela, qué problemática tiene el aula. La vamos a conjuntar para aterrizar estos campos formativos, para aterrizar los ejes articuladores, que son las capacidades, para checar qué PDA, qué procesos de desarrollo y aprendizaje pegan, y de ahí qué orientaciones didácticas o qué estrategias vamos a elegir. Y ya lo que me gusta es que no solamente se fija en los proyectos, sino que ya en un experimento, en un juego, en una situación, maneja mucho lo que es el aprendizaje situado, por lo mismo de que requiere lo que es la comunidad. Gracias a todos, ya llevamos 235 me gusta. Ojalá, por favor, compartan, compartan para que lleguemos a más. Y por favor, síganos en todas nuestras redes como Material Kualim, Instagram, YouTube, TikTok. Ya queremos llegar a 10,000 seguidores. Estamos así de llegar a 10,000 seguidores. Por favor. Entonces, como les decía, esta parte de aterrizarlo. Este campo formativo me gusta porque como se los he venido diciendo, es la base de todos los campos. Y a veces nos podemos perder, pero es necesario ejercer nuestra autonomía docente para que el niño siga produciendo textos, para que el niño lea bien, para que el niño lea fluido, para que el niño vea más allá. Esa es mi opinión personal. Yo siempre, como llevo muchos años en sexto grado, siempre digo que el niño lea bien, que sepa realizar las operaciones básicas, que pueda realizar un texto que todos sabemos que a veces les cuesta muchísimo y que comprendan, que comprendan lo que lee. Porque ya vemos adultos que les cuesta aún comprender, vemos jóvenes en la prepa que no lo pueden realizar, entonces es muy difícil. Por favor, compartan, compartan y sigan este like. Y acuérdense que tenemos todo el paquete con su objeto de aprendizaje, con todo lo que requieren para poder dar este CT. Ahora, en las especificidades de la fase 6, ahí ya te pide que el niño domine hasta dos o tres lenguas. Va a depender mucho del perfil sociolingüístico y dónde se desenvuelve. Esa parte. Ahí yo ya veo una fase mucho más complicada por las especificidades. En telesecundaria se va a seguir manejando por campo formativo. Lo que son secundarias generales y técnicas van a seguir por asignaturas por la misma currícula. Pero ahí es cuando dices, guau, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo va cambiando las especificidades de cada fase? Y eso nosotros lo tenemos en nuestras presentaciones. ¿Cómo el campo busca esa interacción? ¿Busca ese desarrollo? Esos lenguajes, porque es el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje emocional, a través de las artes. Por eso se llama así el lenguaje de señas cuando hay alguna discapacidad auditiva. Vamos a ir más allá. El respetar la lengua materna, porque cuando llegaron los españoles había 300 idiomas con muchas variantes. Ahorita quedan 68. Aquí el único problema que le veo, es como decía en mi curso que tomó con la doctora Frade, es que los pueblos indígenas son ágrafos, luego no tienen escritura. Entonces, para apropiarse de esa lectura y escritura va a estar difícil. Sí hay que respetar la lengua, pero hay que estar checando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Igual lo mismo les recomiendo en su programa analítico. no todas las problemáticas de la comunidad las vamos a poder solucionar y mucho menos los niños. Los vamos a poder solucionar aquello que nos pegue, que nos pegue aquí y qué eje articulador voy a utilizar también, porque no se trata de solamente el campo y cómo voy a relacionar este campo formativo con otro y qué ejes voy a retomar y si voy a hacer el codiseño. ¿Qué es el codiseño? Agregar contenidos que falten. Pero yo la verdad les recomiendo que si por ahorita estamos haciendo un ensayo, no nos metamos al codiseño. Esa es mi recomendación. Cada quien va a decidir de acuerdo a su contexto, a sus capacidades y al grupo que tenga. Pero yo, por ejemplo, en el programa analítico me iría solamente, a ver, voy a poner el diagnóstico de la escuela, de la comunidad y de mi grupo. De ahí voy a retomar los campos formativos, el eje, qué estrategia voy a utilizar, qué orientaciones didácticas voy a poner, qué procesos de desarrollo y de aprendizaje, qué contenidos que están en nuestros llaveros que tienen precio especial si eres nuestros clientes y acuérdate que te vas arriba en mi perfil donde dice, hay una liga que dice catálogo Qualin y ahí puedes ver todo lo que tenemos al igual que en mis títulos. Y de ahí vamos a sacar, a ver, qué quiero, qué requiero y cómo lo voy a aterrizar. Recuerden que todo esto es un ensayo y un programa analítico van a ser muchas tablas, no va a ser solamente una porque tenemos que llegar a estos 23 contenidos, 23 contenidos, una fase 9, más todos los procesos de desarrollo de aprendizaje que están diseñados gradualmente y que eso siempre ha sido, no solamente viene desde este plan y que hay que realizar. Ojalá que tengan algunas dudas, cualquier cosa que me quieran preguntar, aquí estamos para que me digan, yo creo que aún nos van a quedar muchas dudas, acuérdense que no siempre los vamos a estar viendo por separados, ya casi llegamos a 100 que nos estén viendo, ya llegamos a 875, me gusta, ojalá que llegamos a, ah, ya llegamos a 108, ojalá que llegamos a mil y me pregunten aquí abajito que quieren preguntarme más de este campo formativo que me parece muy interesante, fíjense que yo siempre me he considerado que a mí siempre me han gustado mucho las prácticas sociales del lenguaje, incluso desde el 93 vienen, no especificadas, pero ahorita con el 2011, el 2017 y este plan 2022 también las retoma y ese enfoque como lo va a hacer a través de la práctica, a través del lenguaje, a través de la elaboración de productos, a través de una de las finalidades que es que el niño lea, lo cual a veces nos va a costar mucho trabajo si el maestro no lee, igual que la familia, recuerden que un ambiente alfabetizador no es que tengan letritas o letreros por donde sea, es que la familia lea, que el niño lea y que todos lean, gracias, ya llegamos a mil me gusta, gracias por estar aquí, ojalá nos sigan, por favor váyanse a mi perfil para que ya lleguemos a los 10 mil seguidores, porfis, porfis, igual en YouTube también queremos llegar a los 10 mil suscriptores y cualquier duda que tengan, hasta ahorita no he visto ninguna duda pero si tienen alguna duda díganme qué quieren saber, qué cosa, qué les cuesta trabajo, qué no saben de este plan, acuérdense que está fase 1 inicial, fase 2 preescolar, fase 3 primero y segundo, fase 4 tercero y cuarto, fase 5 y quinto y sexto, fase 6, lo que es la secundaria, tenemos los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje, está la descripción del campo, qué finalidades tiene este campo, que son cuatro finalidades generales, varias específicas que están en el programa sintético, qué nos deja este campo, qué cuadro comparativo, cómo en primero se va a dedicar más primero y segundo, que es la fase 3 a la alfabetización, en tercero y cuarto esa interacción con el mundo, pero también le podemos dar chance de seguir con esa alfabetización, ojo con eso, y de en quinto y sexto, cómo se da ese salto a que ya sea autónomo, a que investigue, a que fundamente, a que argumente y en la fase 6, pide mucho más y así vamos a seguir con cada campo, pero a mí lo que más me causa como que interés de este campo es aterrizarlo y en verdad aprovecharlo y los PDA, los procesos de desarrollo y aprendizaje, son los que nos van a ayudar a desarrollar este perfil de egreso, si ven los procesos de desarrollo y aprendizaje están en singular, el perfil de egreso está en plural, pero eso es lo que nos va a ayudar a ese perfil de egreso y esa es una de las preguntas que viene en nuestro CTE de febrero, cómo podemos desarrollar el perfil de egreso a través de este campo, pues a través de sus procesos de desarrollo y de aprendizaje que vienen en cada uno de los contenidos que tienen nuestros llaveros y vienen en todas nuestras presentaciones, en nuestras ruletas y demás, hicimos un trabajo muy específico para que ustedes puedan saber qué es una especificidad, qué es una finalidad, qué requiere el docente saber de cada fase, aunque empecemos con primero, pero es necesario ir aterrizándolo porque recuerden que la educación es política y si sigue el mismo partido, pues va a llegar a todos los grados y es necesario saberlo. Gracias, ya tenemos 1500 me gusta, ojalá que me hagan más preguntas, gracias por estar aquí, ojalá que nos sigan, por favor, por favor, queremos, esos 1500 me gusta, los quiero en nuestros seguidores en TikTok para que ya podamos llegar a los 10 mil y qué más quieren saber de este campo, esto es lo que yo les puedo decir, dice, ¿dónde puedo adquirir los llaveros? Ah, claro, vete a mi perfil y ahí está arriba una liga que dice catálogo Kualin, ahí le das clic y te manda directo a mi WhatsApp, aquí no te lo puedo decir porque luego TikTok me censura, así que cualquier cosa que quieran saber, ahí está, ahí está, o me mandas un mensajito a mi perfil y yo te lo contesto, por favor, compártanlo, estamos a punto de llegar a los 2000 me gusta para que lo sepamos, no sé qué más quieran saber, algo de las especificidades, de la descripción, de que un campo formativo, pues es un conjunto, se supone que tiene un enfoque globalizador porque ya no quiere ver los contenidos fragmentados, aunque secundarias generales y secundarias técnicas se va a seguir viendo así porque no queda de otra por la currícula, aquí por eso hacen un campo formativo para que no perdamos de vista todo aquello, pero al unirlo también podemos perder muchas cosas, sobre todo en el campo que sigue, que es cuando se pierden, yo siento mucho las matemáticas, algo que más quieran saber, ya saben, váyanse arriba, ahí está catálogo y ahí pueden adquirir todos nuestros productos que tenemos porque tenemos llaveros de la nueva escuela mexicana donde definen de dónde viene, como dice la doctora Frades, si no tenemos las fases de dónde vienen, cómo podemos dominarlo, cómo podemos saberlo, y por favor compartan, compartan el like para que siga llegando mucha gente y pues puedan adquirir estos llaveros, miren, aquí están los de preescolar y aquí están los de primaria, los de primaria que aquí los tenemos listos, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5, tenemos las finalidades, tenemos esto que también hicimos que son los, este, que son para los conocimientos previos y los que nos compraron el otro paquete pueden utilizar el memorama, ¿por qué? porque también los ejes articuladores los tenemos que saber, la interculturalidad crítica, el arte y la expresión estética, la vida saludable, la apropiación de la lectura y la escritura, este, la inclusión, todos esos también se tienen que aterrizar y las estrategias que maneja el programa sintético, el programa sintético no se va a guardar como muchos dicen, no, el programa sintético lo vamos a estar utilizando porque tiene esos contenidos que van a pegar con las problemáticas para poder aterrizar nuestro programa analítico, incluso nuestro programa analítico aunque lo hagamos de un año se va a ir renovando porque el grupo se va transformando, la comunidad tal vez requiere otro problema, aquí lo que a mí casi no me gusta es que se apegue mucho a la comunidad porque contextualizar es lo que siempre hemos hecho, pero que estemos dependiendo de la problemática de la comunidad para aterrizar los contenidos y los campos, pues no, pues no, ¿por qué no? yo siento que primero se elige el contenido el PDA y de ahí se contextualiza porque los niños no van a resolver los problemas de los adultos eso sería muy injusto los tenemos que resolver nosotros pero bueno esto es lo que requiere acuérdense que esto es lo nuevo es de donde viene y no nos queda otra más que seguirle ay gracias ya llegamos a 2300 me gusta gracias por estar aquí recuerden adquirir todo nuestro paquete tenemos tenemos todas las presentaciones en powerpoint juego de la botella juego de la ruleta presentación del campo formativo los contenidos con sus PDA en Word ya listos para que sean copiados y pegados los llaveros para que los tengan a la mano y puedan decir a ver esto pega con esto en mi fase qué fase soy cómo trabajarlo acuérdense que este programa y este plan no nos los vamos a apropiar de la noche a la mañana todo es ensayo y error y eso es pues la posmodernidad que nadie tiene la verdad absoluta y que cada quien lo va a hacer de acuerdo a sus capacidades a lo que sepa a la comunidad y a lo que tengamos gracias por estar aquí ojalá que se sigan uniendo compartan el like para que se junten más gente y de esos 2500 me gusta lleguemos a 3000 porque queremos llegar a 3000 así que compártanlo si tienen alguna otra duda díganmelo aquí pues ya nada más me preguntaron de los llaveros qué dudas tienen de este campo qué dudas tienen cómo voy a enlazar articular acuérdense que el codiseño es si yo le quiero agregar otros contenidos pero si no le quieres agregar pues ni te metas porque ya saben que apuradito estamos este dominando y como dicen las orientaciones es un ensayo es un ensayo porque nos vamos preparando para lo que viene ojalá que lleguemos ah ya llegamos a los 3000 me gusta gracias 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 para lo que viene en esto recuerden no vamos a perder de vista el eje articulador cuando lleguemos a saberes y pensamientos científicos tampoco vamos a perder de vista lo que es este campo y pues bueno voy a estar regalando a los que me compraron el paquete y demás un formato que hice para hacer un programa analítico una tablita de esa tablita van a ser muchas pero ahí me la piden y yo se las voy a estar compartiendo para que puedan realizarla yo así pienso hacer mi programa analítico como ser para ensayo no solamente va a ser una tabla van a ser muchísimas porque si un programa analítico se parece un plan anual y tiene que pegar con los contenidos de todos los campos más los ejes articuladores y si quiero hacer el codiseño porque quiero agregar cosas que creo que hacen falta a mi escuela a mi comunidad y sobre todo al grupo de mis niños pues lo voy a hacer eso les puede servir como guía cada quien ha hecho su formato como mejor le ha parecido y está muy bien porque aquí nadie tiene la verdad absoluta nadie tiene la verdad absoluta aquí todos 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 estamos para aprender gracias por los mensajes de felicitación por favor síganme en todas las redes como material cualín ya queremos llegar aquí a los 10 mil también en youtube en instagram ya tenemos más de 10 mil y queremos llegar en facebook a medio millón y acuérdate que en la liga de arriba está el catálogo y ahí me puedes mandar una liga me puedes mandar un mensaje y puedes vernos todo nuestro catálogo y qué quieres de nosotros porque no solo vendemos esto y vendemos olimpiado del conocimiento vendemos muchas otras cosas gracias por estar aquí gracias llegar a los 4600 me gusta me encantó hacer este live cualquier cosa aquí estamos cualquier duda mándenme si no un mensajito a mi perfil de TikTok me voy a esperar a llegar a los 5000 para irme y solo les recuerdo que tenemos crucigramas de los ejes articuladores tenemos llaveros de los contenidos de cada fase de la 2 a la 5 que si tú ya me compraste mi paquete del CTE te lo voy a dar presentación para cada fase con su especificidad los contenidos de cada fase gracias Marta Baltierra igual a ustedes gracias por todo por seguirnos con su especificidad tenemos el juego de la ruleta y juego de la botella para iniciar preescolar primaria y telesecundaria y cualquier cosa aquí nos vamos a seguir preparando para seguir en esta parte en este plan que aunque nos cueste trabajo te voy a entenderlo fíjense que yo tenía muchísimas dos del programa analítico ahorita ya como que lo voy aterrizando un poco más me va a seguir costando trabajo pero pues bueno así es esto nosotros los maestros somos muy resilientes yo ya llevo uno dos tres uno dos tres voy por el cuarto pero me he quedado en el 2011 por mucho tiempo porque pues no hemos avanzado gracias a todos por estar aquí por escucharme por seguirme por ver los videos solo les puedo pedir que ojalá en Facebook lleguemos a medio millón en YouTube lleguemos a los 10.000 aquí lleguemos a los 10.000 gracias Marta por seguirnos y llegamos a los 6.000 me gusta estamos viéndonos mucha suerte en su CT recuerden hacerlo diferente solo un último consejo que les voy a dar háganlo muy 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 diferente muy muy diferente y cómo lo pueden hacer conocimientos previos revisamos las especificidades de cada fase revisamos la descripción del campo revisamos objetos de aprendizaje revisamos su enfoque a través de las prácticas sociales del lenguaje hacemos el juego de la ruleta hacemos el juego de la botella les doy a mi personal para que hagan sus llaveros y de ahí empiezo a hacer mi programa analítico para que todos tengamos ese conocimiento hacerlo dinámico diferente a veces solo nos vamos a exponer pero si no conocemos todas las fases porque en algún momento vamos a pasar por ellas sobre todo los que estamos en primaria que tenemos fase 3 4 y 5 pues tenemos que conocerlo gracias a todos gracias Lili por el gusta gracias a todos por verme gracias por eso 6.500 me gusta y por favor síganos 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 para que lleguemos a los 10.000 ya queremos llegar a 10.000 queremos seguir aquí y bueno este CT nos tiene que ir muy bien nos vamos a dedicar sobre todo al programa analítico mañana les voy a hacer un TikTok sobre eso ojalá que me sigan viendo gracias por estar aquí gracias por comprarnos todo el material es un material hecho con mucho cariño que nosotras nos sirve por eso lo hacemos porque nos sirve a nosotras en nuestra escuela y claro que les va a servir a ustedes solo les puedo dar muchas gracias estoy emocionada porque llegamos casi a los 7.000 me gusta por este like ya lo acabamos de llegar compartan 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 bye bye y gracias por todo gracias por estar aquí y acuérdate de ir a mi enlace comprar el paquete y vamos a seguir aprendiendo juntos en esta parte muchas gracias sigue a material cualín y a gris y a guadalupe que somos las creadoras de este maravilloso proyecto que siempre nos ha tenido enamoradas adiós gracias 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 por ver el video.